¿Cómo sobrevive Venezuela en esta crisis? No tiene hospitales, no tiene elementos clínicos hospitalarios, no tiene combustible, no tiene energía, no tiene agua, no tiene nada, y la gente sobrevive. ¿Cómo? A ver, doctor Fernando, empecemos por dos píldoras. Usted que le interesa tanto estar actualizado sobre la realidad económica venezolana. Le doy dos píldoras que son un reflejo del grado de destrucción de la economía venezolana. En primer lugar, Venezuela está produciendo 336.000 barriles diarios de petróleo, o sea que la cifra que teníamos nosotros anterior de que se ha llegado a los 700.000 después de un millón, un millón fue hace exactamente un año. En este momento se están produciendo 336.000 barriles diarios de petróleo, lo cual está directamente relacionado con otra pregunta que usted se ha venido haciendo, cómo está todo el tema del petróleo, de la gasolina que se está importando de Irán. Venezuela no solamente no produce petróleo y está dejando, prácticamente en algún momento llegará a cero. No han podido reestablecer la producción de los grandes complejos petroleros, ni siquiera con la ayuda tecnológica de Irán, que se las está dando, y de Rusia, sino que además desde el punto de vista de la producción de gasolina, que es la parte más crítica para el consumo interno y para que funcione la economía venezolana, pues en este momento se calcula que Venezuela debe estar refinando aproximadamente unos 25.000 barriles diarios de gasolina. ¿Eso lo comparamos con qué? Lo comparamos con las necesidades mínimas, porque hoy en día la economía venezolana pues está totalmente trabajando al mínimo, la gente no está saliendo, etcétera, etcétera. Se están necesitando alrededor de unos 40.000 barriles diarios, lo cual les deja un déficit a hoy de unos 15.000 barriles diarios de petróleo. Por Irán, ¿qué es lo que ha sucedido? Que es el país que les está suministrando gasolina. Entre otras, es una gasolina de muy mala calidad, porque ya ha empezado a producir unos efectos negativos en cuanto al funcionamiento de los motores, de las máquinas, porque es una gasolina que no se adapta a las condiciones que requieren los equipos en Venezuela. Irán primero, como usted se acordará, mandó cinco barcos cargados de gasolina, que llegaron a Venezuela y se utilizaron durante un tiempo, después se enviaron cuatro barcos que fueron detenidos por las autoridades americanas y que creo que ya por hoy deben estar anclados en el puerto de Houston. Y hay tres barcos en camino, dos que salieron primero, pero salieron por una ruta larga, que es la ruta doblar por el Cabo de Buena Esperanza, o sea, por el sur de África, para entrar al Atlántico. Barcos que, como los barcos piratas, no tienen nombre, no tienen transponder, que es el sistema que les sirve tanto a los aviones como a los barcos para ser identificados y ser chequeados o revisados cuál es su ruta y en dónde se encuentran. Y un tercer barco que debe estar saliendo del puerto iraní con petróleo iraní. Esos dos barcos que van ya en camino, ya están en el Atlántico, van en camino a Venezuela, se calcula son barcos de tamaño mediano, se calcula que entre ambos deben llevar unos 600.000 barriles de gasolina. Eso, si hacemos las cuentas, de que tienen un déficit de 15.000 barriles, les alcanza exactamente para 40 días de consumo. Esa es la realidad venezolana. En términos de generación de petróleo para exportación, se me olvidaba decir una cosa, de los 336.000 barriles diarios que están produciendo, eso lleva a que Venezuela sea el séptimo país en producción de petróleo en América Latina. Todos los demás producen petróleo, la Argentina, Ecuador, Colombia, están produciendo más petróleo que Venezuela. Pues Colombia está produciendo más del doble de esa cifra, Colombia, que no es un país petrolero. Pero pasó de ser el primero en América Latina a ser el séptimo, entonces eso ya demuestra exactamente la caída, que es que 336.000 barriles no es nada, de los cuales hay que observar 70.000 barriles se van para los amigos cubanos, entonces de esos 336 les quedan 200 y tantos. Esa es la situación de la producción con las refinerías y toda la infraestructura productiva venezolana destruida. Las refinerías, por eso se habla de que solo producen y con esfuerzo 25.000 barriles de gasolina, se refinan 25.000 barriles de gasolina al día en este momento, se debe a que los grandes complejos, por ejemplo, el complejo de Paraguay, que va a ser de los más grandes del mundo, está trabajando más o menos a un 10% de su capacidad instalada cuando trabaja. Esa es la situación desde el punto de vista de la única industria generadora de divisas en Venezuela y no solo generadora de divisas, sino generadora de un insumo como es la gasolina y los lubricantes y el fuel oil, que son fundamentales para que la economía funcione y trabaje para que la gente se movilice. Pero de otra parte le tengo otro dato. En este momento el valor del dólar, en lo que se llama el mercado paralelo, que es el verdadero indicador del valor del dólar en el mercado venezolano, está en 380.408 bolívar por dólar. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir simple y llanamente que el salario mínimo venezolano convertido en dólares a esta tasa de cambio está en 2 dólares con 10 centavos. Eso es el salario mínimo venezolano al mes, lo cual implica que dad los precios de los productos básicos, fundamentales, lo que se llaman los productos vitales, una familia necesita en este momento 144 salarios básicos para poder sobrevivir. Le doy esos indicadores económicos que son muy concretos referidos a la situación de ingreso y a la situación de producción y exportación de petróleo, que pueden dar una idea de en qué estado se encuentra la economía venezolana, además dentro de una tendencia que ni siquiera dijera, bueno, es que la cosa se quedó aquí, así sea mínimo, no, la tendencia es a disminuir y la tendencia es que la situación empeore. Si esos dos barcos no llegan con los 600.000 barriles de gasolina, pues obviamente que los venezolanos tendrán que reducir a la mitad durante un tiempo relativamente corto el uso de la gasolina y de los combustibles que sirven para mover la economía y las personas. Se suma un hecho muy importante y es el que usted mencionaba, y es que finalmente, y esa es una vergüenza de Naciones Unidas y una vergüenza de la comunidad internacional, que solamente hasta la semana pasada hayan producido un informe en razón de la violación de los derechos humanos en Venezuela. Derechos humanos que se vienen violando, pues no solamente desde el año 2013, en que subió el señor Maduro al poder, sino que se venían violando desde mucho antes bajo el régimen de Chávez cuando estaba vivo. Solamente hasta ahora. O sea, Chávez subió al poder en el año 1999, llegó al poder. Desde 1999 se enteraron a violar gradualmente los derechos humanos de forma sistemática y dirigida por el Estado. No solamente permitida, sino dirigida por el Estado. Pues finalmente, en noviembre del año pasado, mediante una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la resolución 425, se creó una comisión de tres personas para que investigara la situación de derechos humanos en Venezuela. Y se nombraron tres personas independientes, que desafortunadamente por la situación de pandemia, pues no les fue fácil, imposible visitar Venezuela, que así no hubiera habido pandemia. Usted sabe cómo son las visitas a los países totalitarios. Son unas visitas que solamente los dejan ir a donde el dictador de turno quiere ya mirar lo que quieran. Pero bueno, hicieron una labor, una labor concienzuda, porque realmente hicieron cerca de 274 entrevistas a todo tipo de personas, ONGs, funcionarios, organizaciones, personas naturales, etcétera, etcétera. Incluyeron la iglesia, la parte religiosa, etcétera. Y investigaron 223 casos en un periodo que va del año 2014 al 2019. Estamos hablando básicamente de lo que ha sucedido en cinco años. ¿Qué encontraron? Lo primero que encontraron fueron ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, detenciones arbitraria, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Todos ellos, en la gran mayoría, configuran violaciones a los derechos humanos y constituyen delitos de lesa humanidad. Pero pasando al tema de la responsabilidad de quienes fueron los que lo ejecutaron, simple y llanamente lo que encontraron es que constituía una actividad claramente dirigida, organizada y con los medios suministrados por el Estado. O sea, que eran crímenes de Estado, dentro de los cuales es responsable el Estado como organización, pero usted sabe que las responsabilidades penales son individuales y obviamente también son responsables las personas que dirigieron eso. Altos funcionarios, obviamente, se empieza por los tres principales que se vinculan por primera vez, que son los tres más altos funcionarios del gobierno venezolano, que son el señor Maduro como cabeza del Ejecutivo, el señor Padrino como ministro de la Defensa y el general Reverol como ministro del Interior. Esos son los tres primeros en los cuales se identifica, primero, que conocían, ayudaron a la organización, soportaron todo ese proceso de desarrollo y brindaron los medios para que estas violaciones se cometieran. Y puntualmente identifican cosas que son dramáticas, pero que vale la pena verlas. Por ejemplo, 16 casos en los cuales hay 53 ejecuciones extrajudiciales documentadas. ¿Eso qué quiere decir? Que algunas de ellas están filmadas, algunas de ellas tienen la documentación exacta de 53 ejecuciones extrajudiciales. En 2.552 incidentes, que puede ser toma por parte de las fuerzas de policía, de casas o de lugares, persecuciones, manifestaciones públicas, en 2.552 incidentes, 5.000 muertos en ese periodo. Identifican las entidades del Estado que claramente están actuando, que son los instrumentos, las herramientas, que con el conocimiento de la cúpula, de la dirección del Estado, ejercieron, actuaron y fueron los responsables de esas actividades. Primero que todo, el llamado FAES, que es, digamos, la Fuerza de Acción Especial, que es una fuerza que sacan a la calle, que es mixta, porque hay unos que están uniformados y otros que van acompañados de los colectivos, que son grupos de vándalos, algo parecido a lo que ya estamos nosotros, bastante parecido a lo que nosotros estamos viendo acá. No son de acción espontánea, están organizados, tienen una estructura, tienen los medios, tienen un direccionamiento y una orden y una organización de acción, por lo tanto son bastante eficientes en su labor de vandalismo, para la cual además Naciones Unidas pide que se desmantela inmediatamente. Desde el punto de vista de la inteligencia, está la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la DEGISIM, que es la que hace totalmente inteligencia hacia las Fuerzas Armadas, fundamentalmente hacia adentro, porque las tienen totalmente controladas con los cubanos, obviamente, porque esa Dirección General de Inteligencia prácticamente está manejada y dirigida por los cubanos, para mantener a raya y mantener totalmente controladas a las Fuerzas Armadas. Con respecto al sector privado, pues actúa el famoso y tenebroso SEBIM, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia, que también está apoyado, dirigido, y los manuales son elaborados y hechos en Cuba, que son los que persiguen a, desde el punto de vista de inteligencia, al sector privado. Y tienen las otras entidades, como por ejemplo, lo que se llama la Policía Técnica Judicial, en un nombre bastante rimbombante en Venezuela, porque se llama el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, el famoso SICIP, que ese es el que actúa como policía judicial, que son los que intervienen en todo ese proceso de violación de la ley, mediante excepciones forzadas, mediante asesinatos, mediante desaparición, desplazamiento de personas, etc. Entonces, la situación política venezolana, que finalmente a nivel internacional, se ha producido como una organización como Naciones Unidas, porque hasta ahora la batalla, batalla dura, y la ha venido dando bien, la ha sido la OEA con su director y con los países que actúan, y el Grupo de Lima, pero ya la comunidad internacional a nivel mundial, con este informe, y además con la señora Bachelet, también dirigiendo todo el tema de los derechos humanos, o sea, puede decir que la señora Bachelet, sea propiamente de derechas, pues han llegado a esta conclusión, o esta yo diría, esto es como la cabeza auto de proceso, es como una especie de imputación a nivel internacional de un organismo como Naciones Unidas, que coloca al régimen donde ha debido estar hace mucho tiempo, y simplemente la comunidad internacional le está diciendo, ustedes son unos asesinos, ustedes han violado esto, pero además lo son, como política de Estado, como actitud individual de las personas, que empieza por la cabeza del Estado, el señor Maduro sigue por los militares, por sus ministros, y ustedes tienen que ser responsables, y tienen que hacer las investigaciones inmediatas, y desvoltar estas y estas entidades, y tomar este tipo de acciones, que obviamente no harán, yo el efecto hacia adentro, pues obviamente no se va a producir, pero el efecto hacia afuera si tienen que producirse, todos esos países que coquetean con Maduro, o que se hacen los locos y miran para otro lado, y lo dejan a un lado y siguen, y para que las cosas sigan como están, van a tener que modificar su actitud, frente a esta situación, porque está de por medio el resultado, de esta investigación que se acaba de hacer en Venezuela, esperemos que este sea el punto de quiebre, voltear la página, y que a partir de ahora, la actividad internacional, y quienes defienden a Maduro, y a su régimen criminal, un régimen que ha cometido crímenes, de lesa humanidad, de forma sistemática, y generalizada, pues puedan responder, ante la comunidad internacional. Es lo que esperamos todos, doctores, Lessinger puede ser el punto de quiebre, vamos a ver, qué pasa como resultado, de las visitas, del señor Pompeo a América Latina, la entrevista con Bolsonaro, en el Brasil, y la entrevista, con el presidente Duque, aquí en Colombia, de la cual no se conocen muchos detalles, pero en todo caso, el régimen de Venezuela, no puede subsistir, por una razón fundamental, doctores Lessinger, porque es que el país, no está subsistiendo, lo que haya ya, son algunos sobrevivientes, a esta cosa espantosa, que usted cuenta, recuerde, que, o recordémosle, a nuestros oyentes, usted lo recuerda, demasiado bien, que Venezuela, producía más de 3 millones, de barriles de petróleo, y está produciendo, 336 mil, y no por culpa, de los Estados Unidos, por culpa, de la incapacidad, de la ineptitud, de la corrupción, que hay, en el, mando bolivariano, lo que llaman, el mando bolivariano, por eso, necesitan, unas elecciones, para justificarse, para legitimarse, Enrique Caprile, les está haciendo, la segunda, la oposición, en Venezuela, está dividida, apenas, María Corina Machado, y el exalcalde, mayor de Caracas, desde el exilio, está llamando, a una resistencia, real, efectiva, los demás, coquetean, todos.